Defensores de los derechos humanos denuncian el trato injusto e inhumano que reciben los indocumentados en un centro de detención. Renato Ábalos tiene el informe completo. La situación de miles de indocumentados encarcelados vuelve a preocupar a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, pues según un estudio del grupo Detention Watch Network, el trato en centros de detención localizados en Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Texas es inhumano, cosa que el alguacil Joe Arpallo niega en el condado de Maricopa. Según el estudio, el sistema de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos ha subido drásticamente en los últimos 15 años y se encuentra en su punto crítico. Entre las anomalías hay retrasos en la atención legal, falta de cuidado médico, uso excesivo de la fuerza, falta de higiene y mala alimentación. El aumento se debe, dicen, a los cambios en las leyes migratorias y el interés de las compañías privadas que gestionan estos centros de detención, pues se han beneficiado económicamente con este incremento. En este país, ¿cómo se puede permitir que un alguacil trate o maltrate gente que está en estas cárceles? En 2009, el presidente Barack Obama prometió reformas al sistema de detención de inmigrantes, lo cual no ha ocurrido. Desde Phoenix, Arizona, Renato Ábalos, Noticiero Estrella TV.